La asesora de negocios Ana María Gutiérrez manifestó que ante los diferentes negocios o emprendimientos que están surgiendo en el país hay ventajas pero también desventajas y una de estas es que muchos no están organizados por ello insta a tener una educación financiera. La ventaja es porque se está desarrollando una nueva alternativa, se está desarrollando un nuevo estilo y un nuevo pensar para las microempresas, para las personas y profesionales que quieren empezar a tomar sus propias manos la decisión consciente de desarrollarse. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja? Que lastimosamente muchos de estos no están organizados. Imagínate un microempresario que tiene artesanías, tiene unos 100, 200, 500 o 1000 dólares en artesanía y tiene un percance como un incendio. Lastimosamente va a quedar sin nada porque no están organizados, un ejemplo, con los tipos de seguros que pueden tener para seguros de incendio. Otro tipo de seguros que les puede ayudar al bienestar de los microempresarios es sobre los de salud porque ellos no están amparados sobre lo que es el régimen normal de seguro del INSS. Entonces quedan que cuando están enfermos o cuando tienen algún accidente ellos no tienen ese capital para poderse desarrollar. Entonces si ellos pagaran un ejemplo, una anualidad, un seguro tuvieran esa herramienta. Pero de todas esas herramientas de educación financiera que nosotros tenemos que tener no solo como microempresarios sino como personas naturales que tenemos que ver qué es lo que queremos para nuestro hoy, cómo queremos vivirlo, qué es lo que queremos para mañana y cómo queremos vivirlo. Entonces todas esas cosas que nosotros tenemos que tener para prepararnos. Gutiérrez agrega que la persona debe saber qué tipo de negocio va a desarrollar y no invertir por invertir. Simplemente invertir porque eso me va a generar reales o me va a tener una disque ganancia no es viable porque nosotros tenemos que saber en qué está, qué es lo que vamos a tomar de decisión, qué es el negocio que nosotros vamos a poder desarrollar para saber cómo lo vamos a poder aplicar en nuestro día a día. Noticias 12 Darlen Tellez